Muy buenos días a toda nuestra querida comunidad. Un saludo cordial a todos los televidentes de este medio de comunicación de nuestro canal TV9 acá en Barichara. Un saludo cordial para todos en esta oportunidad. Agradecemos este espacio que nos brindan a nosotros como parroquia también para comunicarles este momento también significativo que vivimos en esta oportunidad, en este día. Hoy la iglesia hace la conmemoración de todos los fieles difuntos y en esta oportunidad la intención de la iglesia es orar especialmente por todos aquellos hermanos nuestros, familiares, amigos, conocidos y no solamente por aquellas personas allegadas que han participado ya del signo de la muerte biológica, sino orando por todas aquellas personas que han vivido esta experiencia también, presentándolas ante Dios, reconociendo y centrados especialmente en el misterio pascual, en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita especialmente a orar por todos los difuntos, encomendarlos para que puedan gozar de esas bienaventuranzas eternas de las que el Señor nos manifiesta y orando también en esta oportunidad por todas las familias, por quienes peregrinamos también en este camino por la vida y que hemos tenido que afrontar también la situación dura, difícil, nostálgica de tener que despedir a nuestros familiares queridos por el signo de la muerte. Hoy quiero invitarles para que reflexionemos a la luz de este texto que la palabra nos ofrece y que le da sentido también a lo que vivimos en esta oportunidad. Tomamos este pasaje de la Sagrada Escritura del segundo libro de los Macabeos, donde nos dice, Después que muchos soldados cayeron en la batalla, Judas Macabeos recolectó entre sus hombres dos mil dragmas y las envió a Jerusalén para que ofreciera un sacrificio por el pecado. Realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos para que fueran librados de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encontramos en este pasaje de la Sagrada Escritura uno de los fundamentos que la Iglesia ha tenido presente también para esta conmemoración. Conmemoración significa recordar con o tener presente la memoria de nuestros seres difuntos y encomendarlos a Dios en la oración para pedir a Él especialmente la participación en el signo de la resurrección. La Iglesia tiene presente precisamente ese camino salvífico que inicia con el bautismo. En el bautismo, en la liturgia bautismal, decimos participamos por el bautismo en la muerte de Cristo para resucitar con Él, para participar de la victoria de la Pascua, para poder participar con todos los santos en el cielo, en compañía de Cristo, de la Santísima Virgen María y en compañía de nuestros hermanos también, de esa gracia, de esa bienaventuranza que el Señor nos ofrece. Tenemos muchos textos en la Sagrada Escritura, tenemos en la revelación de nuestro Señor Jesucristo el fundamento también para estos signos piadosos y signos de oración también. Entre ellos podemos encontrar también cuando Jesús enseña, voy a prepararles una morada y cuando haya ido y les haya preparado una morada, vendré nuevamente para llevarlos conmigo a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. También hay otros pasajes de la Sagrada Escritura donde el mismo Jesús dice a sus discípulos, el que cree en mí no morirá jamás, el que confía, el que pone su confianza en mí, le daré la vida eterna. Y encontramos también signos, especialmente en el pasaje en el que Jesús con Marta se encuentra y le dices, ¿crees en la resurrección? ¿Crees que tu hermano resucitará? Y ella le dice, sí Señor, yo creo que resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Con base en estos textos y en otros tantos y en las palabras reveladoras de Jesús, hoy la iglesia celebra esta conmemoración de todos los fieles difuntos. Y es una oportunidad entonces para encomentar a todas aquellas personas que en diferentes campos santos han sido sepultadas con la esperanza también de participar de la resurrección. Hoy en nuestra comunidad de Barichara participamos de este acontecimiento y oramos por todas aquellas personas sepultadas en este campo santo. Y pedimos al Señor que por la fe en Cristo, por la fe en la resurrección, puedan gozar y participar de la gloria de la resurrección. Vivamos con fe, vivamos con esperanza este acontecimiento, que aunque doloroso por ser vivido también desde la experiencia afectiva de la separación de nuestros seres queridos, vivamos con fe y esperanza estos acontecimientos para reconocer que Cristo murió por nosotros para darnos vida. Y quien muere en Cristo puede participar también con Él de la vida eterna. Nos unimos a ese responsorio o a esa oración que elevamos por todos nuestros hermanos difuntos al tener presente esta oración también que la liturgia nos ofrece en esta oportunidad. Dios Padre de bondad, nuestra fe proclama la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Por la eficacia del misterio pascual, concédenos que nuestros hermanos difuntos que duermen en Cristo resuciten por Él a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Agradecimientos nuevamente, un buen día y el Señor les permita vivir en la fe y en la esperanza este acontecimiento. Encomendemos a nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos y pidamos para ellos el eterno descanso. Buen día para todos. Y entonces, después de la muerte, somos considerados iglesia gloriosa o iglesia celestial. Ya no es iglesia terreno. La iglesia es gloriosa. Y la iglesia es gloriosa. Entonces, está compuesta también, nos dice la doctrina de la iglesia, ¿de qué manera? Los difuntos, los fieles difuntos, que cumpliendo y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿se ganaron qué? El premio que Dios prometió. Un premio que está dado, ¿para quiénes? Para todos, porque Dios nos da ese regalo de poder participar de la vida eterna, de la gloria celestial, dichosos los que mueren en el Señor, porque serán recompensados por Él, de esa gloria de Dios, en compañía del mismo Cristo, de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, y en comunión con los ángeles. Y entonces, ¿quiénes vive una experiencia de vida en obediencia a Dios, en cumplimiento de la voluntad de Dios? Por la misericordia de Dios, por sus méritos, alcanzan esa plenitud de llegar entonces al cielo. La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para Mis pies Con su manto Mi frío Desaparecerá Música 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 Gracias.